Hola familia, es Couponing with the Podamari. Hoy, como pueden ver, estoy en Dollar General. Yo no he comprado en Dollar General en hace casi 16 años, creo. No estoy exacta en eso, porque creo que fui una vez cuando me mudé aquí a Georgia y de la forma que trabajaba en la Florida cuando vivía ahí en Miami, no me salía lo mismo que aquí. Entonces, yo dejé de comprar en Dollar General y empecé con CBS, y ahí es donde me he quedado. Como pueden ver, esta fue la compra que yo hice, pero le agregué una botella de cloro, porque hace falta cloro en la casa. Aquí pueden ver que dice que iba a pagar $9.90, pero cuando miren a mi recibo, yo pagué $12.65 antes de mis impuestos. Con los impuestos eran, o los taxes, eran $14.16. Les voy a enseñar mi recibo. Un Tide regular, $4.95. Dos Tide Simple, $3.25. Ahí ven el Purex en $3 dólares. Las plumas o los bolígrafos, $1.50. Dos fabulosos, $2.95 cada uno. Y una botella de cloro en $3.75. También me dieron este papelito y lo voy a utilizar el sábado. Así que miren por este video. Bueno, les voy a enseñar. Antes de esto, este producto que yo compré, yo iba a comprarlo de la siguiente forma. Pero cuando abrí la aplicación, yo vi que tenía otros cupones que se pueden usar. Aquí tengo el Tide, $4.95. Aquí están. La botella. Aquí está la botella del cloro. Para que vean. Aquí tengo las toallitas de fabulosos $2.95 cada una. Nunca las he probado, pero las voy a probar hoy. El Purex está en $3 pesos. La pluma o los bolígrafos a $1.50 y cada Tide simple a $3.25. Bueno, es todo lo que tengo por hoy. Vamos a ver lo que me trae la semana. Y bueno, hasta luego. Bye. ¡Gracias!